Muy bien, en la continuidad de nuestro programa estamos en diálogo con Juan Domingo Llorens, titular de Defensa Civil de la Municipalidad de Necochea. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Gracias, un abrazo para vos y tu gente. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, consultarte porque tuviste una importante reunión la semana anterior en la provincia de Buenos Aires, vinculado a lo que se le ha llamado la corriente del niño Godzilla por algunos especialistas. Sí, exactamente. Nosotros hace mucho, vos recordarás que estamos hablando de lo que es el cambio climático, que es un tren de carga, siempre digo, a 500 kilómetros por hora y sin freno. Ya está instalado en nosotros y esto va a traer aparejado un montón de fenómenos, más que nada meteorológicos, donde el hombre va a tener que empezar a adaptarse, porque ya esto va generando y va a generar, por lo que teníamos previsto nosotros, ser los inconvenientes a la población y a la economía. Dentro de esos problemas del cambio climático, considero que debe estar incerto, es que se ha detectado un calentamiento fuera de lo normal, en el Pacífico. Fuera de lo normal significa, para que la gente tenga una idea, un 0.5 de incremento de la temperatura del Pacífico es un niño activo, un grado de temperatura del Pacífico es un niño fuerte, y en este momento estamos superando los 2 grados del Pacífico, las temperaturas normales. Esto significa que va a haber mayor evaporación, y mayor evaporación significa mayor régimen de lluvia en todo lo que es Sudamérica. Y dentro de lo que es Sudamérica, por supuesto que nuestro país va a ser afectado, más que nada en la Pampa Húmeda y toda la Mesopotamia. Por lo tanto, nuestro distrito está bien incluido dentro de este fenómeno, que se va a dar, de acuerdo a lo que dice el meteorólogo, con un 100% de factibilidad, se va a dar consumias repetitivas en los meses de octubre y noviembre y diciembre de este año, y presumiblemente se puede llegar a extender hasta enero del año que viene. Bueno, indudablemente esto sirve para prevenir lo que pueda suceder y trabajar. ¿Cómo estamos en Negochea con respecto a este tema, Juan? Bueno, estamos un poquitito mejor que el resto y mejor que el año pasado. El año pasado tuvimos inundación. Tengo que recordar a la gente que las napas están muy altas y el agua prácticamente no es absorbida por las napas. Por lo tanto, escurre como si fuera todo un río, en realidad, sin retenciones. Estamos mejor porque hay un mejoramiento del canal aliviador de las dos hermanitas, porque todas las salidas del mar están limpias y están drenando agua, porque se levantó el terraplén de Los Ángeles 1, que fue el que inundó en Los Ángeles. Estamos mejor en cuanto a la obra hídrica. Pero no en cuanto... También estamos mejor en cuanto al clima, porque si bien en esta época hay tormentas muy fuertes, severas, los días son más largos, es mayor el sol, es mayor la posibilidad de evaporación. Por lo tanto, es mayor la posibilidad de secado rápido, ya sea de las vías de comunicación. Pero estamos con la complicación de la inundación del año pasado, de la inundación del 2012, se están repitiendo las inundaciones en periodos de año por medio, cuando antes se hablaba de inundación cada 30 años o cada 10 años. Los recursos están, los recursos están. Lo que pasa es que hay un montón de obras que todavía no se han terminado, que es la etapa 1 y 2, o sea, la salida al mar del canal que hizo la municipalidad, desde el kilómetro 8 por la 155 hasta la 114, nos faltan de la 114 hacia el mar. Pero van a encarar una serie de llogritas más, para que, en caso de que la lluvia sea extrema en nuestros distritos, no ofrecen los barrios más poblados. De todas maneras, consideramos que Los Ángeles va a quedar aislado, es muy probable que se vaya a dificultar el acceso a ciertas localidades como Clarás y alguna más. Así que lo que es Ramón Santa María tal vez se va a encontrar realmente complicado porque le baja toda el agua de la zona de San Casetano. Así que vamos a prepararnos para asistir a la gente, atenderla, y dentro de todo, si este fenómeno es extremo, como se dice, que los efectos de los daños sean los menores para la vida, lamentablemente no lo vamos a poder evitar en cuanto a la economía, más que nada en la agraria, que va a ser aspectada. Indudablemente. Por último, Juan, el río Quequén, porque sabemos que cuando llueve río arriba se complica bastante la situación. ¿Eso cómo están trabajando con los otros distritos? Mirá, por suerte el río en este caso es un aliado. ¿Por qué es un aliado? Porque es un río de montaña, no es un río de llanura. Es un río que baja de 300, 400 metros al nivel cero. Viene con muchísimo caudal, pero desagota rápido. De hecho, la última inundación, en el 2012, estuvo casi en el rango, en los valores máximos, muy cerquita desde el año 80, y nos da tiempo avisarle a la gente y hacer la evacuación en seco, como nosotros decimos. Ya sabemos la gente que puede llegar a ser afectada. Un poco nos da un rango para asegurar amarrar las embarcaciones, sacar a la gente con tiempo. Y el río lo que hace es, si las inundaciones del río se desagotan muy rápido, enseguida se van a los efectos, ya prácticamente a los dos días ya estaba la gente regresando a su vivienda. Así que el río, por un lado, también es un aliado en la característica del río que tenemos y la topografía de nuestras horas. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por esta conversación y estaremos, por supuesto, en permanente contacto. Ya, muchas gracias. Siempre a disposición.